¡Bienvenido! 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 A veces temido callante y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritar que no es la suyo, que si aún es solitivo solo es para amarte. Pero todos vayamos sufriendo como las palabras de la tierra al viento. Me lloré de corazón y angustia, me lloré de besos y caídas tuyas. Me lloré de corazón y angustia, me lloré de corazón y angustia, me lloré de corazón. Me lloré de corazón y angustia, me lloré de corazón y angustia. Me lloré de corazón y angustia, me lloré de corazón y angustia. Me lloré de corazón y angustia.